¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Shadow of the Tomb Raider. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior justo. Íbamos llegando a este lugar que parece como una especie de tumba, creo que es una tumba, ¿eh? No estoy seguro, pero cuando entré, lo que sí... Creo que podemos salir por ahí. Oye, de lo que sí estoy casi seguro es de que va a haber trampas en este sitio, así que nos tenemos que ir con muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. En tres, dos, uno. ¡Agua! ¡Uy! ¡No manches, me estaba tragando! ¡Dale la cara! Sí le vi, ¿no? Sí le vi. Pero ya se largó. Y ahí yo veo un pavo real o no sé qué sea eso. ¡Mira un chango! ¡Chango uno! ¡Chango dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Aguas! ¡Aguas! Yo me desconté, hay un changuito nada más porque sí. Por favor, dime que le doy. Se me fue, se me fue, se me fue. Pero no por mucho, no por mucho. ¡Uy! Ahí vas. Dime que te mato, dime. Te mato, ¿eh? Ahí está. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Uy, qué cerca! ¡Uy, qué cerca! Por poco hoy no la cuento, por poco hoy no la cuento. ¿Estás bien? Estoy bien, brother. ¡Ay, y los changos! Me quitaron, me quitaron los cadáveres de los changos. Aquí hay unos changuitos, ¿no? Según yo. ¡Uy! Me los quitaron. ¡Qué mala onda! A ver, voy a agarrar estas plantas. Ya que están aquí. Y el gritón aquel, pues que siga gritando. A mí me vale. No le puedo quitar la piel al... No, no puedo. Aquí estoy. ¿Estás bien? Ayúdame con esto. Mira el rasguño que tiene en la espalda, Lara. No manches, hasta me dolió. Nomás de verlo. Tu espalda se ve mal. Armaré el campamento. Déjame revisarte. No se ve bien. Sabes, después de lo que pasamos estos días, estuve pensando en mi hermano. Yo siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo que podías. Si yo hubiera estado donde debía, cuando debía, él seguiría conmigo. Quizás si tuviera ojos en la espalda. No puedes proteger a todos. Gracias. Gracias. Lo extraño. Lo sé. Mis padres también los extraño. Soñé con mi madre hace unos días. ¿Sí? Ajá. Y fue tan vívido. De niña había varias cosas que no me decía mi padre. Las ocultaba. Sobre ella en especial. ¿Por qué lo hacía? Cuando ella murió, él creyó que me causarían dolor. Eso no impidió que las buscara, claro. Pero aún tengo muchas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como los que resolvió. Tomínguez dijo que iba a usar el cofre de plata de Ixchel para renovar el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Puedes sentir pánico. No querrías ver a tu hermano con vida y volver a estar con él. Y perder todo lo demás. Nunca. Adoro este mundo. No... No es perfecto. Pero todo lo que amo ahora está en él. A mí me sorprende cómo después de tanto rasguño, balazo, caída, raspones, la cara de Lara sigue siendo perfecta. O sea, no tiene ni un solo... Ni una sola cicatriz. Ni un solo rasguño. Sí le pueden desgarrar la espalda, la espalda, pero el rostro jamás. Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. Su camino está repleto de desafíos. ¿Lara? ¿Estás haciendo tu tarea de matemáticas? La aventurera tiene que entrar en acción. ¡Ahora voy, papá! No me digas que voy a manejar a Lara chiquita. ¡Sí, mira! Tengo que manejar a la niña Lara. Los santos muros del castillo me llaman desafiantes. Ah, ya entiendo dónde practicaba, mira. Ojalá yo hubiera tenido uno de estos cuando era niño. Sí, ojalá. Sí lo hubiera hecho, yo creo. Mira. Lara pasa por encima de un lago de lava ardiente. ¿Ven? Aquí es donde practicaba. Y luego... Parece que hay algo allá arriba, en el nido de cuervos. ¿Y le lanzo esto? ¿Qué hago? ¡Oh! Una prueba de habilidad. Nuestro herói naf necesita un objetivo para encestar la canasta. Necesito otro de esos, ¿no? ¿Otro de esos como el que acabo de lanzar para que baje un poquito más? Pero... El problema es... ¿Dónde lo conseguirás, Lara? Te falta uno. Te falta uno. O simplemente me tengo que subir y ya. No, igual ya me puedo subir, ¿eh? Igual ya me puedo subir. Nada más tengo que ver por dónde exactamente es donde se sube la pequeña Lara. ¿O está por aquí? ¿O está por acá? No, de hecho... Ah, no, es el timón, mira. Es un barco, no manches. Yo quiero uno de esos. ¿La tumba prohibida? ¿Dónde está la tumba prohibida, niña? ¿En la casa de papá? Mira, hay un pájaro ahí. Al ampliar el pájaro me va a ayudar a... a no sé qué. Algo, posiblemente. La resbaladilla. Si bajo por aquí... Tengo que llegar ahí. Hasta hay conejitos y todo. Imagínate... Si tú tuvieras un jardín... Así, de este tamaño y todo... Nuestra heroína debe tener cautela y no alertar a ti. No, a mí me interesa el trabajo. La publicidad. Creo que hay un malentendido. ¿Qué tiene que ver Lara con eso? Está en su habitación haciendo sus deberes. No le queda mucho tiempo. Parece que esa llamada era importante, ¿eh? Pero ahora, ¿qué hago? Por acá, por acá. La guardia del reino nunca esperaría que el papá ni en cuenta. El papá ni en cuenta lo que anda haciendo la niña. Mira, se cae de aquí. Se mata. Pero el papá desobligado piensa que está haciendo la tarea. Válgame. Bien. Bien, papá, ¿eh? Papá modelo. La torre del castillo es más alta de lo esperado. Y se cansa y se cae, ¿no? Y es así como Lara se acostumbró a los trancazos. Aguas. Nuestra heroína continúa su ascenso en busca de una entrada. Peligroso, ¿eh? Peligrosísimo, niña. Nuestra heroína ve otra entrada. Ok. Preocupante lo que está haciendo la niña. Vean hasta dónde está. Chequen el suelo. ¡Shu! ¡Vete! Chequen la distancia que hay entre la niña y el suelo. Suficiente distancia como para romper una sandía y para romperle el cráneo a la niña. La pequeña Lara observa la gran altura y percibe el peligro, pero lo aleja de la mente. Algo anda mal. La caja de fusibles, mira, se puede electrocutar también ahí, o sea, peligro tras peligro. ¡No! ¡No! Ok. Ok, ya le echó a perder al papá el desagüe del tejado. Ya casi. Por ahí es por donde bajaba el agua. La canaleta del agua. ¿Ahora quién va a desaguar el techo? No sé. Pero bueno. Subimos hasta acá. Súbele, niña. Se recupera y piensa en su meta. Ahora, camino a la tumba. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar. Por aquí. Mira, hasta tétanos le puede dar a la niña. Puro tubo oxidado, caray. Está muy cerca. Casi puede tocarla. Caca de paloma le puede dar una enfermedad. se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. Nuestra valiente aventurera llegó a la cúspide. Sí, niña. La cúspide. La cúspide de la muerte será. Mira, mira, mira. Mírala. Mírala, mírala, mírala. Uy, uy. Uy, niña. Uy. Se va a caer, se va a caer. Por favor, dime que no se cae. No, no se puede caer. ¿Cómo? Se está viva en el futuro. Logra ver una entrada por abajo. Tendrá que tener cuidado. Hay unas escaleras ahí. No me digas que te vas a bajar por el lado que no es, niña. Si hay unas escaleras... ¿Por qué hago estas cosas tontas? ¿Por qué eres una niña? Todos los niños hacen cosas... Uy, uy, uy. Bueno, ahí va otra canaleta. Ahí va otra canaleta. Bien. Gracias. No. No. Vaya astucia, la de Croft. Ya está cerca. Pero... Y la niña se lo toma a juego todo. No puedo creerlo. Bueno, está bien. Vamos por acá. Las cosas no salieron como las planeó la niña, pero pues bueno. Todos los niños son traviesos. Logra entrar en la tumba prohibida. Vaya. Ay, mira la máquina voladora de Da Vinci. En la noche, el gran murciélago raptó a la reina a 30 grados al norte y 90 al este. Con su pluma, derramó su corazón y la luz liberará su amor. ¿Será que la reina blanca se siente sola? O sea, ¿cómo? Ya no entendí. ¿Qué, qué, qué, qué? Quizá las coordenadas están relacionadas con el globo terráqueo. A ver, aquí hay un globo terráqueo. ¿Este qué hace o qué? Esta ilustración en el mágico. Aquí está el papelito, mira. 30 al norte, 90 al este. Ok, ok, ya. Ya, con esto ya la hago ahora sí. 30 al norte. Este es el norte. Entonces aquí es donde le ponemos 30. Ahí está. 30 y luego 90 al este, que sería mover la otra palanquilla, según yo. 90, 90, 90, 90. Gírale, gírale, niña. Tú tienes la fuerza. Tú tienes la fuerza, niña. Ahí. Ahí. La luz liberará a su amor. ¡Oh! ¿Y esto qué es? Pero miren, aquí hay una cabena. Y esta es la que tiene que bajar algo. Extiende las alas de la cosa esa. El murciélago despliega las alas. Bien. Y los ilumina. ¡Ay, no! Me equivoqué. Creo que me acabo de equivocar, amigos. Creo que me acabo de equivocar, amigos míos. Porque el murciélago es el que ilumina, si se dan cuenta. Y está iluminando a dos que no son. O sea, los que debería de iluminar es a estos dos del escudo. Entonces, quiere decir que el mapa ese está al revés. Ahí va uno. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. Y ahí va el otro. Que refleja otra luz. Ahí está. La reina blanca. Atrapada. Debo ayudarla. Pero ahora... Ahora, ¿cómo traigo a la reina blanca? A lo mejor quitando esta. Esta todavía la puedo mover para acá. Está estorbando. Lo quitamos. Y la dejamos por acá. Y esta otra también está estorbando. La tengo que quitar. Porque la reina blanca va justo en el centro. En medio de las otras dos estatuas. ¿Cómo abro esto? Ahora es la pregunta del millón. Ahora puedo liberarla. ¡Oh, qué! Ya entiendo. Ni siquiera me había dado cuenta. O sí me di cuenta y se me olvidó que moviendo el planeta se abría la escalera esa. Liberará su amor. Ahora sí ponemos a esta mona de este lado. Y solita se voltea bien. Asombroso. Pero cómo complica las cosas el papá, ¿eh? Cómo complica las cosas este papá. Llena de emoción, la heroína cruza el acceso a lo desconocido. Son las cosas de mamá. El camino era oscuro, protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La reina blanca lo miró con una curiosa sonrisa y dijo... ¿Murciélagos? No me dan miedo los murciélagos. No me da miedo nada. Cuéntame qué es. Tú y yo montando un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. ¿O sea que quería más a la mamá? Papá, papá, papá. Voy a volver en un mes, lo prometo. Sí. ¿Cuántas veces te has dicho que vas a volver en un mes? Amelie, esto es muy, muy importante. No puedo abandonar mis responsabilidades justo al borde. Siempre estás al borde de algo. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Yo me obsesiono? Te pierdes la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba del otro lado del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Oh, por Dios, si tú no tienes que lidiar con esto. ¿Papá? Por favor, por Dios santo, este descubrimiento es muy importante. Me importa un carajo mi reputación. ¿Me amenazas después de lo que he hecho? ¿Papá? ¿Papá? ¡No! ¿Papá? Vamos. Por favor, papá. ¡Despierta! Papá, papá, no me dejes. Y le ponen la pistola en la mano para hacerlo pasar como suicidio, ¿no? Cuando obviamente no lo fue. Buenos días. Qué buena pesadilla, ¿no? Y la montaña con la corona. Algo puedo fabricar. ¿Qué es esto? Ah, mira, torso. Tengo un torso y creo que me puedo poner unos pantalones nuevos. Ok, pantalones nuevos. ¿Qué es esto? A ver, estos son los que yo tengo, pero estos... Creo que me dan... Algo mejor. ¡Ah! Me los fabriqué. Ya apenas me estoy dando cuenta. Me los fabriqué con la piel del jaguar. ¡Qué bien! Pero mira, tengo ropita. ¡Ay, no manches! ¿Neta? ¿No manches, neta? Puedo cambiar... Puedo cambiar a Lara como en los otros Tomb Raider. Tomb Raider 2. Chaqueta de bombardero. De bombardeo. Tomb Raider 2. Ángel de la oscuridad. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Puedo usar a Lara así? ¿O la puedo hacer que se vea como en el Tomb Raider 1 y 2? A ver, vamos a... Esta me gusta, ¿eh? Esta Lara me gusta. Porque esta sí se ve como que muy cuadrada. Aunque me da curiosidad de ver cómo se... Cómo se ve con la calidad gráfica del PlayStation 1. En todo su esplendor. En todo su esplendor. Todo su poder gráfico. Pero en un juego de nueva generación. ¡Mírame! ¡Mírame qué cabús tengo! ¡Mira! ¡Nada más! ¡Qué cabús! ¿Ahora para dónde hay una? ¿Por acá? ¡Eso! No puedo creer que le hayan integrado esto al juego, ¿eh? Se pasaron de lanza. Pero está chido, está chido que te recuerden los viejos tiempos de... De una saga tan antigua. ¿Me recuerda en el Super Mario Odyssey? Que si se acuerdan, al final puedes conseguir el traje de Mario 64. Y haces que Mario se vea igualito que en el Mario 64. Me recuerda a eso. Y es un toque que quieras o no. No, aparte de que le mete un poquito de humor a la situación esta. Que ya es por acá. Aparte de que le mete un poquito de humor. Le mete también un poquito de nostalgia. Obviamente para los que jugamos los Tomb Raider de Playstation 1. Yo sí jugué el 1 y el 2. El 1 y el 2 sí los jugué. Entonces, pues sí. Me trae muchísima nostalgia ver a Lara Croft. Otra vez así toda cuadradita. Con ese moldeo de pequeños polígonos. Está muy bien. Y se ve chido, miren. De hecho, para el que está jugando. O sea, se yo. Ni siquiera es apreciable. Como estás viendo el entorno. Estás analizando qué camino tomar y todo. Casi ni te fijas en el personaje. Pero ustedes que lo están viendo. Pues obviamente sí se dan más cuenta de esto. Vean. Hay un camino. Echemos un vistazo. Se ve bien tirado. Estaba limpia. ¿Qué pasó, Lara? Estabas limpia. ¿Qué está pasando? Mierda. Altrinidad. Abajo. Maldición. Se atoró. Ya me doy cuenta. ¿Qué haremos al respecto? Sígueme. ¿Qué estás haciendo? Atrás. Escóndete. Tú eres el de logística, ¿no? Pero no quien se puso a cruzar un puente podrito. Ni siquiera mueve la boca. Cuando habla no puedo creerlo. ¡Alto! Me encargo. Espera, son amigables. Pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Me lo de Goyo. De Goyo, Goyo. Goyo. Quiero toda esa zona sellada. Son Goyo. Si hay algo aquí, vamos a encontrarlo. Don Goyo, bien. Perfecto. Yo una se echa al otro. Excelente. ¿Cuántos enemigos tenemos por acá? Puedo seguir por este lado. Ahí va. Lo pico y nos vamos. ¿Qué más tenemos? Estoy todo mugroso. Me meto en la hierba. Y me queda... No, creo que yo una ya se lo linchó, de hecho. Queda uno. Nada más. Está tranquilo. ¿Qué hace tu equipo? Iré a ver. No les pagamos por hacer turismo. Habrá que ir por debajo. Sí. Sabemos cuál es el templo principal. Lo que buscamos son ruinas más pequeñas que hemos pasado por alto antes. Bien. Ese casi me ve, eh. Ahorita que se agachó por poco y me ve. ¿Por qué no probaste el puente, como te dije? No, estoy bastante seguro de que probamos el puente. Púdrete. No te voy a cubrir. Tal vez podamos sacarlo. Pues, puede ser. Déjeme vencerlo. ¿Podemos con ellos? De acuerdo. Son dos. Dos y dos. No puedo dejar de ver a Lara. Toda cuadradita. Ahora sí. Tú por la izquierda. Me encargaré de ellos. Escóndete. Y estos traen fusca, eh. Rayos. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... Dave, Dave. Sammy. Joder, este va a estar complicado. Hay que averiguar qué diablos está pasando. Yo me echo a este y yo una se tendría que echar al otro. Dime que sí se lo reventó. No. De hecho, no. Y se largó. Y se largó el infeliz. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible yo una...? Oye, al que acabo de descabechar, ¿no le puedo quitar el rifle? Debería podérselo quitar, ¿no? Pero ya ni siquiera encuentro su cadáver. Ok, bueno. Por lo menos les estoy quitando una buena cantidad de monedas. Rifle, rifle. No. A nadie le quita el rifle. Ahora... Sería venir por este lado. Y perseguir al otro que se nos acaba de escapar. Pero primero agarramos una caja con cosas. Y luego de este lado saqueamos a este mono que ni siquiera sé cómo se murió. Allí había un mono en la hierba muerto. Aguas. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. No. Ándele. Y me quedo con el rifle, por favor. Por favor, Lara, quédatelo. Ni lo pienses. Ni lo pienses tú, mono. ¡Múdrete! ¡Alto! Pistola y ametralladora, ¿eh? ¿Qué tal? Fusil semiautomático y... Espero que haya sido el último. Pistola. Estuvo cerca. Sí. ¿Cómo supieron cómo venir aquí? No lo sé. No es exactamente la civilización que esperaba encontrar. Uf. Me pica mucho el brazo. Significa que está sanando. Puede que me agradara más cuando estaba herido. Lo sé. Solo intento no pensar en mi espalda. Sabes, mi abuela sobrevivió a un tsunami en los años 60. ¿Qué pasó? Perdió amigos. Su familia perdió su negocio. Pero después de eso, podía prever catástrofes. Erupciones, tormentas. Y más. Yo sé que se ve bien rara Lara. Pero no se preocupen que en el siguiente campamento la regresamos a la normalidad, ¿eh? No pasa nada. Ahorita la regresamos a la normalidad en cuanto lleguemos a otro campamento. ¿Qué es esto? Que estoy agarrando un montón de flechas y materiales. Material B. Más materiales. Aquí hay un botecito con algo. Creo que es aceite. Creo que es aceite. Ah. Barrera inflamable. Fabricar flechas de fuego. Ok. Mantén RB. Espérate. Ah, ok. Con este. Sí, funcionó. Allá voy. Flechas de fuego. ¿Cómo le hago? RB. Y cambiamos a las flechas de fuego. ¿Cómo le hago para cambiar a las flechas de fuego? Ah, ok. Ya vi cómo las disparo. Excelente. Excelente, Jonah. Excelente. Voy a hacerme otras dos por si las moscas. Porque uno nunca sabe cuándo se van a ocupar, Jonah. Andá, vámonos. Podría ser lo que sea. Un par de monumentos, montañas o arroyos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Tranquilo. Ya llegamos a la aldea. Mira. Veo gente ahí abajo. Ojalá sean amistosos. Mejor habla tú. Esta sí es la civilización que queríamos, ¿no? Hola. No puedo dejar de ver a Lara. ¿Sabes si hay un lugar cerca donde podamos pasar la noche? ¿Cómo se adentraron tanto en la selva? ¿Se perdieron el grupo turístico o algo? No. Ya vinieron unos tipos en busca de unas ruinas. ¿Vienes con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ay, me vendría bien un descanso. Vamos. Nada que ver la Lara Croft nueva con la antigua. Lamento hacerles tantas preguntas, ¿sí? Pero en este pueblo el único hotel es mi casa. No hace daño ser precavido. Por cierto, soy Jonah. Abby. Lara. Tomen asiento. Carlos, tres. Y... ¿Exactamente a qué vienen? Íbamos tras un acertijo y el avión cayó. ¿El avión se estrelló? Sí. ¿Y salieron caminando del accidente? Ah, bueno, es que no volaba tan alto. Venimos a buscar ruinas mayas. ¿Mayas? Saben que es Perú, ¿cierto? Sí. Sí. Larga historia. Gracias. Bueno, no te ves como el típico arqueólogo. Ella es arqueóloga. Yo soy cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya probaste de nuestro ceviche local? Es la especialidad. Solo si crece en la selva. No viste nuestros famosos árboles de pescado. Alguien anda ligando. ¿Esto en dónde es? Ah, México. ¿Por qué? Ya he visto un símbolo como este. ¿Dónde? Hay unas ruinas no muy lejos y una piedra tiene tallado algo parecido. ¿Te importa si echa un vistazo ahí? Nah, por mí adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mi pueblo era inca, con mucho orgullo. ¿Por qué no descansas un rato? ¿Segura? Te prometí un día libre. Ah, no voy a decir que no a eso. Diviértete. Igual tú. El sexto sentido de mujer de Lara Croft. Le busca ligue al Jonah y lo deja ligando en el lugar correcto y preciso. Ahora, ¿alguien conoce dónde hay una fogata? Porque quiero ver a Larita normal. Quiero que Larita regrese a la normalidad, por favor. ¿Quiere negociar? No, señora. A ver. Espérese. Artefactos. ¿Dónde? ¿Hay aquí algo para hacer viaje libre, según yo? Habilidades de buscador, recorrido. ¿Qué es esto? Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo estoy de paso. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. ¿Y no tiene una fogatita, señora? ¿Por casualidad? Una fogatita comerciante. Mira, aquí están los comerciantes. Pero, si voy para acá, puedo hacer el... Tiene que haber un campamento aquí. A fuerzas. Oiga, señor. ¿No sabe dónde hay un campamento? Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago. ¿Y quién es ese tipo? Es mi amigo, señor. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico que ya le ganó? Ya le ganó. Aparte, está más grandote y fuerte totote que usted. Aquí está el campamento. Yeah. Abby parece interesante. Larita regresa a la normalidad. Yona lo tiene bien claro. Ropa. Ey. Ropa, dije. Como habla, conoce el pueblo al derecho y al revés. Esto también me gustaría calarla, pero luego la calamos. Ropa de jaguar. Ahí está. Y aparte de todo, vean como que se baña. Aparte de todo, la cara se le limpia a Lara y todo. Está bueno. Está bueno. Pero, ¿saben qué, gente? Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejar su comentario aquí en la parte de abajo que es total y completamente gratis. Y es apoyo para la serie para que siga saliendo hasta su final. Yo por el día de hoy me despido. Pero nos vemos la próxima. ¡Ciao! Larita. Ay, Larita, de veras. Tú y tus polígonos.